Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, Jackie. Llegando, listo, listo. Oye, pues aquí vas a recibir un reconocimiento. Cuéntanos para ti, ¿qué es un reconocimiento? ¿Te sigue causando emoción? ¿Qué sentimientos te llegan? Bueno, obviamente es muy importante que te reconozcan tus méritos, que se reconozca tu carrera o el esfuerzo que haces día con día. Y también muy feliz de que eso suceda, porque algo debe estar haciendo bien. Y me encanta siempre dejar ese mensaje positivo a la gente, que hay que trabajar, hay que siempre, si alguien te cierra una puerta, tú ve y busca otra. Y hay que hacer siempre lo que te apasiona y dejar huella, ¿no? Entonces vengo feliz de que se me reconozca esta noche. Oye, David, y un año de muchos éxitos, el reality con tu contenido, siempre siendo como de los más vistos, de los más comprados también. Sí, sí. Pues siempre estoy muy activo en redes sociales. Entonces, cabe señalar que yo siempre me tomo el tiempo de estar leyendo, de estar contestando lo que puedo y compartiéndoles contenido. Yo muevo todas mis redes sociales. Entonces, es bonito porque tengo esa interacción directa, digamos, con la gente que me sigue. Y sé qué les gusta, qué no les gusta, que puedo mejorar también, porque siempre me gusta dar un mensaje positivo. Y ya para, a nada, a un mes ya de cerrar el año, ¿cómo lo vas a cerrar trabajando, a lo mejor dándote un espacio para la familia? Siempre me gusta trabajar, yo disfruto muchísimo lo que hago. Entonces, puedo estar trabajando desde casa, pero también soy muy familiar. Yo tengo un vínculo muy estrecho con mis padres, con mis hermanos, con mis abuelas. Entonces, siempre Navidad es con mi familia y Año Nuevo me voy a Madrid. Así que estaré por allá a recibir el 2024. Oye, David, y también creando tu contenido, de repente se etiquetan a las personas por tomar fotos más sexys, así. Y no debería, ¿no? Porque es el cuerpo con el que nacemos, el cuerpo que nos vemos todos los días al espejo. Sí, lamentablemente todavía estamos en una sociedad doble moralista. Y, claro, me encuentro con momentos en los que a lo mejor no se me da un trabajo por crear contenido en la plataforma de OnlyFans, por ejemplo. Entonces, yo estoy muy consciente de que tiene pros y tiene contras, pero yo siempre sigo generando, sigo trabajando en lo mío y sigo actuando y sigo haciendo un poquito de todo. Tengo también mi empresa, mi marca de ropa, de trajes de baño y también creciendo. Se va posicionando cada vez más en el extranjero y muy contento. Oye, también tuvimos oportunidad de verte en teatro. En 2024 ayer hablábamos con Kike Galdiando y decía que a lo mejor regresa a Grindr. ¿No te gustaría volver a estar por allá? Me la ofrecieron, pero por el momento no es el proyecto que estoy buscando. Pero ya hay proyectos en puerta para el siguiente año. Puede ser que hasta me voy una temporada a trabajar a los Estados Unidos. Y bueno, ¿nos puedes adelantar un poquito? Digo, ya que dijiste Estados Unidos, me suena a un reality. No es un reality, es estar en escenario. Y bueno, no les puedo soltar nada porque luego ahí se nos seba, pero vamos, esperemos que se consolide. Perfecto. Y finalmente me gustaría preguntarte, ¿qué lectura le das a este 2023? ¿Perdón? ¿Qué lectura le das a él? Fue un año difícil, un año de cambios, un año también de cosas muy buenas y para mí fue un año que me dejó mucha sabiduría, mucho crecimiento y vamos con todo para el 2024. Así es, David, pues muchas gracias por tu tiempo y que sigan los éxitos. Gracias, gracias a ustedes. Gracias.